bueno muy buenos días a todos soy yo de nuevo su amigo jason y hoy vamos a ver un tutorial de cyrus vamos a ver algo nuevo que no hemos visto una pequeña herramienta y es el mask by cavit listo entonces cómo funciona ya les voy a mostrar primero bueno vamos a siempre cambió el color del canvas y vamos a utilizar el basic material listo vamos a utilizar como siempre una esfera colocarla darle editar y le vamos a dar en make polymers 3d listo luego vamos a hacer un geometry dynamics listo vamos a activar la simetría con x listo y vamos a suavizar ya les voy a mostrar para qué sirve el mask by cavity en sus proyectos personales para que lo puedan poner en práctico listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a lightbox vamos a utilizar un alfa de piel más o menos digamos que vamos a utilizar esta esto drag red ya le hacemos esta un momento la simetría y vamos a darle x listo para quitar la simetría con x activamos y desactivamos y desactivamos con x listo entonces vamos a yo me tiramos a dividir por lo menos unas tres veces osea subdivisión 3 lo que hacemos es lo siguiente no nos gusta mucho esta vamos a utilizar esta es que make alfa listo lo que hacemos es lo siguiente vamos a bajar un poco la intensidad más o menos de esta manera digamos que aquí agregamos nuestra piel listo entonces que vamos a hacer vamos a ir aquí a masking le damos en mask by cavity a este botón listo le damos aquí y listo entonces lo que nos hace el mask by cavity es enmascararnos todos estos pequeños espacios como estos poros estos detalles de nuestra piel esto es muy bueno cuando hacemos criaturas que agregamos detalle con alfa si queremos pintar digamos todos estos detalles todas estas arruguitas esto es muy bueno utilizando el mask by cavity si ven solo nos va a enmascarar todos estos detalles todos estos pequeños espacios todo lo que por así decirnos todo lo que nos hizo el alfa de la piel listo entonces digamos que hacemos de cuenta que esta es nuestra criaturita vamos a pintarla digamos de un un tono como este no más un poquito más clarito digamos que este es el color de nuestra criatura listo dar de color fill object y lo que hacemos es lo siguiente ya tenemos nuestro color y ahora hacemos lo siguiente vamos a darle más by cavity les voy a volver a mostrar vamos a masking más by cavity listo ya tenemos enmascarado todo esto y lo que hacemos es invertir porque obviamente lo que está enmascarado no nos lo va a pintar entonces lo que hace el más by cavity es seleccionarnos todos estos detalles para facilitarnos esa máscara luego le damos invertir con control en el canvas fuera del modelo control y clic izquierdo listo invertimos la máscara para que solo nos seleccione todos estos detalles y lo que hacemos es buscamos otro color le damos que uno más claro y le damos color fill object listo entonces quitamos la máscara con control arrastramos fuera del canvas y listo o sea digamos para quitar la máscara control clic izquierdo arrastramos fuera del canvas fuera del modelo perdón y como pueden ver nos pinta todo este detalle esto es como para generar también la textura de nuestra piel por así decirlo digamos pintando toda esta textura todos estos detalles para nuestra piel para que nuestro personaje se vea mucho mejor y no tenga un color plano entonces como pueden ver para eso les puede servir más que todo yo lo uso para eso digamos cuando hago alguna criatura o algo así algún monstruo o sea algún personaje así que tenga esta clase de detalles en la piel entonces utilizo esto genero el alfa es un alfa luego le doy más by cavity para que no seleccione todo esto invertimos la máscara y pintamos dependiendo de de los colores que vayan a utilizar si ven entonces esto era lo único que les quería mostrar es una clase bastante corta ya que quería mostrarles enseñarles esto tal vez les puede ayudar en alguno de sus proyectos que estén desarrollando en este momento espero les sea de gran utilidad lo pongan en práctica en sus proyectos personales y y todo listo entonces no siendo más nos veremos en un próximo video listo hasta la próxima chicos chao chao chao